La titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, informó que de los 22 penales localizados en la entidad, no todos están certificados como espacios 100% seguros para internos, custodios y personal administrativo. Tenemos, ustedes lo saben, al ser un estado tan grande, pues tenemos nada más 22 centros de reclusión. Y tenemos de todo, tenemos centros certificados y otros que no están en las mejores condiciones. Y la estrategia incluye también mejorar el sistema penitenciario. Luego de presentar la Estrategia de Seguridad del Estado de México, Cervantes Guerrero admitió que muchos delitos, como la extorsión telefónica, siguen ocurriendo al interior de las cárceles mexiquenses. Muchos de los delitos, ustedes saben, se cometen al interior o desde el interior de los centros de reclusión, como las extorsiones, eso todo mundo lo sabemos. Bueno, estamos trabajando, ya concluimos el diagnóstico del sistema penitenciario estatal. Ustedes han estado viendo diversas acciones a través de los medios de comunicación que hemos difundido y lo vamos a seguir haciendo porque también el sistema penitenciario es parte de este decálogo de seguridad. Resaltó que en el municipio de Tlalnepantla de Vaz se tienen localizadas las colonias con mayores índices de inseguridad. Con base en las carpetas de investigación que se derivan de las denuncias, hacemos el mapeo de las colonias de mayor incidencia delictiva. Las que tenemos ubicadas hasta el momento, Tlalnepantla Centro, hablábamos de Lázaro Cárdenas hace un momento, los Reyes Iztacala, doctor Jorge Jiménez Cantú. Al evento acudieron la alcaldesa de Tlalnepantla, Denise Ugalda Alegría, el comisario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Villar del Mazo y representantes de la Fiscalía General de Justicia, Sedena y Sociedad Civil. Informo para Reporte Noticias, Eduardo Vázquez. Gracias. 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 Gracias.